Hola, yo ordené las hojas de ayuda por la razón de que soy entrenadora de autobuses escolares y hay mucha gente que viene a aplicar aquí con nosotros y que no hablan mucho inglés o no lo leen mucho, así es que pude darles la oportunidad de recibir su licencia de conducir un autobús escolar con la ayuda de estas hojas porque le traducen todas las preguntas que van a ocupar a hacer. Así es que gracias. Adiós.